Aca Polo, bloquea No pases Aca ¡Loteas Polo! ¡Eso! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Seguilo bloqueando! Esos jaulitas, lo sacan de ahí Y aca Polo, metan gente ¡Cos anche per la Cosa! ¡Lilta! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, cabalos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, vamos! ¡Tú! ¡Fuenciro, ven! ¡Tú! ¡Fuenciro! ¡Dale, no, cojones! ¡Fuenciro, vengan! ¡Vengan, Fuenciro, vengan! ¡Venga! ¡Están casando por dentro la deputación! Pero el problema es que... ¡Fuenciro, vengan! ¡Fuenciro! 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 ¡Corre, policial! ¡Oh, se fue, culo! ¡Fuenciro! En medio vuelta No, 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 no ¡Bomen y te hacen! ¡Eh! El hago o mates? ¡Eh! ¡Ahhh! 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 ¡¡Más libre! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mano, Eddy! ¡Vamos! 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 ¡Tapá! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Vamos, Máridos! Desaparecerse de nuevo. Respiren. ¡Buenas! ¡Bien, cuervos! ¡Corre, cuantitito! ¡Corre, cuantitito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Buenos bet死os! ¡ rehearsals! ¡Corre! ¡Bien! ¡Corre, Corre, Corre! ¡Tuyo, Abus! ¡Tuyo! ¡Corre! ¡Pase! ¡Pantalla! ¡Pantalla! ¡Bien! 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 ¡Mira Apolo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Pasa Apolo! ¡Pasa Apolo! ¡Vamos Borro! ¡Bien! 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 ¡Corre por el medio! ¡Se cierra! ¿Por qué están jugando? ¡Corre por el medio! ¡Bien! ¡Fuego! 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 ¡JOR! ¡Por el medio! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Buenas acción! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas acción! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz gol! que rabia que culiavesse y 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